Quienes me abrieron las puertas, quienes ellas han estado conmigo, me han escuchado, me han apoyado. Si nosotros queremos cambiar las estructuras que han imposibilitado, que dificultan el acceso a la justicia para las familias en este país, con la gran cantidad de desapariciones y de muertes violentas que tenemos, es importante que haya proyectos. Estos nuevos modelos de organización social, vale la pena apoyar, porque justamente son modelos que se están construyendo desde abajo, se han convertido en sujetos sociales que están transformando este país. Gracias por ver el video.